Estamos esperando disponibilidad de máquina, porque para mover una máquina de esas no es prendamos la, abramos del switch y vamos. Tengan la plena seguridad que nosotros nos vamos. Entonces solo les pido que se alejen de allá. Nosotros no le vamos a arrancar ni una mata a máquina. Ya la orden que tenemos que nos van a sacar. ¿Cuándo toca esperar disponibilidad de máquina? ¿Listo, jefe? ¿Puede ser mañana o pasado? ¿Nosotros? No, jefe, no. Ayer dijeron que venían. No, ayer me habían dicho que venía un líder de ustedes. No, yo no me he comprometido a que ayer. Nosotros llegamos a un acuerdo, señores, de que venía un líder de ustedes, de que habían hablado con un señor comandante de nosotros. ¿Listo? ¿En eso me habían dicho? ¿Qué me dijeron ustedes? ¿Qué me dijeron ustedes? Sostengan ahí. Nosotros queremos que no nos arranque una mata más. Lo hemos hecho. Lo hemos cumplido. Nos bajamos de allá arriba para dejarles su espacio. Eso no es. Dijimos, no. Ya no tenemos necesidad de estar allá porque hay el espacio de ellos que se acomoden ahí. ¿Nosotros qué estamos? En este pedacito. ¿Qué estamos esperando? Que nos saquen. Listo, señores. Nosotros no les vamos a arrancar ni una mata más. ¿Qué les pido? Que, por favor, nos despejen este pedacito. ¿Por qué? Porque nos sentimos vulnerados. Y, pues, si sonó algo, no fue un disparo, muchachos. Si el disparo suena más duro. ¿El disparo suena más duro, señores? Yo les estoy diciendo, muchachos. Yo se cuenta que ese disparo, pues, aquí tenemos casi 10.000 personas, ¿entendió? Entonces, eso para nosotros buen disparo, no voy así, muchachos. Claro. Ahí va el disparo, ¿entendió? Entonces, eso es maluco, ¿entendió? Listo. Les pido disculpas si sonó algo allá. La verdad, yo estoy aquí con ustedes. ¿Listo, señores? Yo les estoy diciendo, nos van a sacar. Ya. Esperamos entonces dos días más, a ver qué pasa. Pero entonces, muchachos, nos tengan nada. Nos llamo todos los días esperando. Amigos, les estoy dando la solución que nos dieron a nosotros. Razón. ¿Listo? Solo les estoy diciendo, pues, que paciencia ya, porque no dependen. No, lo que necesitamos es que no arranquen, vamos porque hay como en todo el mundo. ¿Por qué? Entenderos todos. ¿Listo, jefe? Yo entré en ese... ¿Es cierto? ¿Es cierto a puro bombo para irnos nosotros? Ustedes siempre estén diciendo. No, 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 jefe. No, no, no. Si gustan, ¿para qué? ¿Para qué? Yo creo que ustedes están pensando que se van y nosotros les vamos a arrancar. La palabra de nosotros la tienen aquí. Ya ganamos más. Pues, ese es el dilema. Igual el acuerdo que llegamos aquí fue que no arrancábamos más matas, no salíamos y les hemos cumplido. ¿O no? Pues, hasta ahorita sí lo que estamos. Y eso es lo que nosotros los campesinos pidíamos, escuchaste ustedes. ¿Entiendes? Yo le digo a todos los campesinos que se juntan y se cargó más gente.